¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Planeta Arroba, aquí estamos, otro día más en el mundo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo jugar a Resident Evil 2 de 1998 en equipos actuales con la mejor calidad gráfica posible, la mejor calidad de audio en castellano, compatibilidad con mando y muchas otras mejoras. ¿Y qué podemos decir de Resident Evil 2? O sea, un auténtico juegazo, uno de los mejores survival horror de la historia el mejor Resident Evil para muchos y que en su día fue la hostia, vamos, o sea, una jugabilidad terrible, mejoraba el primero tanto en argumento, en personajes, en longevidad, porque tenía mucho replay este juego, podrías jugarlo muchas veces por acabarlo con los diferentes finales, diferentes escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad que Capcom sacó un remake recientemente de este juego, que es la hostia, también os lo recomiendo si no lo habéis jugado, pero Resident Evil 2 tiene algo especial y es que a los nostálgicos como a mí nos encanta jugar este juego, nos flipa y es único, es único Resident Evil 2. Y muchos pues querréis jugarlo en equipos actuales y no podéis, pues aquí Rob os va a enseñar a cómo hacerlo. Y nada gente, vamos a proceder a hacer funcionar este juego en equipos actuales y vamos a ver cómo se ve el juego originalmente, ¿no? Vamos a arrancar la versión 1.1, que es la más actualizada, ¿vale? Y ya lo primero que vais a ver aquí es cómo se va pantalla completa, horrible, horrible, o sea, este cuadro que no se puede quitar, o sea, terrible, terrible. Vamos a arrancar, por ejemplo, original mode con Leon, o sea, fatal, fatal. Y esto lo he probado y configurado de otra manera y no hay forma de que se vea pantalla completa de por sí, ¿no? Se va a ver así. Ya veis la calidad de los vídeos también pixelados, no se ven tal, bueno, los subtítulos es japonés porque obviamente es una edición japonesa. Resident Evil tiene las voces en inglés, pasa a ser un juego japonés, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente vídeo. Aquí ya desaparece, ¿veis? La ventanita, pero aquí nos vuelve. Ya veis aquí cómo se ve este juego, ¿vale? Pues así es como se ve, hasta rinde un poco mal incluso, no funciona muy allá, pero bueno. Vale, aquí tenemos el mapa, el menú, y vamos a apuntar, por ejemplo, a disparar a estos zombies, ¿vale? Pues nada, no os quiero hacer perder más el tiempo, vamos a salir de este juego, ¿vale? O sea, se ve fatal, nos rinde muy bien, entonces, bueno. Bueno, vamos a hacerlo esto funcionar bien, gente, vamos a pasarle unos cuantos mods y dejarlo impecable e increíble, gente. Así que vamos a modearlo. Comenzamos por el primer mod y es la base para que funcione el resto, que es este Resident Evil 2 Classic Rebirth. Al igual que hicimos con Resident Evil 1, pues nos va a hacer funcionar el resto de mods y nos va a dar muchas nuevas mejoras. También tenemos otros mods compatibles, traducciones, etc. Para descargarlo, pues, bastante fácil. Simplemente tenemos que darle aquí a Classic Rebirth DLL y a Download. Es un archivo muy pequeño, yo ya lo tengo aquí descargado. Y al igual que con Resident Evil 1, tenemos que previamente copiar ciertos archivos de la unidad de disco. Así que vamos a acceder a la unidad de disco, vamos a acceder a Data y vamos a copiar todo esto. Control-C, el ejecutable lo dejamos fuera, ¿vale? Y vamos a donde queramos instalar el juego. Por ejemplo, a mi carpeta de juegos aquí, Resident Evil 2. Vale, perfecto. Abrimos y aquí copiamos todo. Voy a hacerle aquí un acceso directo para tenerlo aquí anclado. Y aquí ya se está copiando todo lo necesario, ¿vale? Esto tarda un poquito, son bastantes gigas. Va a ser más rápida que la instalación por defecto del juego. Pero estos son los archivos que necesitamos para hacer funcionar este mod. Vamos, no necesitamos más que esto. La instalación que hice yo es absolutamente innecesaria. Ya veis como rinde el juego. Y aunque seguramente estén todos los archivos disponibles, no lo recomiendo que lo hagáis. O sea, recomiendo que hagáis este método que es como se indica en la web de ClassicReview. Vamos. Vamos a esperar que termine, ya queda poco. Es un proceso un poquillo largo. Vale, pues ya está terminado. Y lo siguiente pues va a ser copiar el ejecutable, descomprimirlo. Bueno, el ejecutable, mejor dicho, el DLL en la carpeta donde lo tenemos instalado. Que va a ser aquí, juego Resident Evil 2 y aquí lo descomprimimos. Y con esto ya estaría instalado el mod, el ClassicReview. Pero no hemos terminado. Tenemos que continuar instalando más mods. Y lo siguiente va a ser la traducción al castellano. Bueno, pues aquí tenemos la traducción al español para este Resident Evil 2 de Southnex. Que está en nexusmods.com. Pero antes de continuar quiero pediros algo, gente. Y es que os suscribáis a Planeta Rob para que os traiga más vídeos como estos. En los que os voy a enseñar a cómo hacer funcionar joyas de la antigüedad en equipos modernos. Y de acordaros siempre de activar la campanita para estar enterados de los últimos vídeos. Así, continuamos. Aquí está. Esta es la web donde está subida la traducción. Obviamente estos enlaces, todos los que he comentado, los dejaré en la descripción del vídeo. Y aquí, bueno, nos dice un poco lo que traduce. Obviamente no es perfecta. No traduce, no subtitula los vídeos. Hay cosas que están sin traducir, etc. Pero bueno, algo es algo y es totalmente gratuito. Esto se descarga. Bueno, acuérdense que en nexusmods tendréis que estar logueados para poder descargar archivos. Le damos a files, manual download, le damos a download. Vale. Y esto, bueno, nos va a salir. Es load download. No tenemos premium. Tarda unos segundos en iniciar la descarga. Y ya iniciaría automáticamente. Vale. Yo ya lo tengo descargado. Aquí está. Es esta la traducción. Y esto, pues, es un archivo al igual que con Resident Evil 1, es un 7-zip. 7-zip. Esto simplemente lo vamos a descomprimir en la carpeta del juego. Vale. Ya está. Aquí, así debería quedar. Antes, aquí dejamos el DLL del Classic Rebirth. Y ahora la traducción. Y así estaría instalada. Así de simple, gente. Pero con esto no hemos terminado. Ahora toca la mejora de la calidad de audio. Bien, pues, estamos en la web de Resident Evil Modification. Que al igual que con Resident Evil 1, el usuario Lexus 87 nos ha dejado en el foro este mod para mejorar la calidad de audio del juego. Tener en cuenta esto, que aquí tiene dos versiones para descargar. Quedaros que es esta, la nuestra. Vale. La que ponga Source Next. Es un enlace de Mega. También tenemos como opcional, esto es para gusto de cada uno, pues, una descarga para tener los sonidos por defecto de la pistola. Y el mismo sonido para el título. Yo simplemente he descargado esta, ¿vale? Le damos aquí al enlace de Mega. Le daríamos a Descargar. Ya veis que es un archivo de 671 MB. Yo lo tengo descargado. Y esto, pues, lo abrimos con nuestro descompresor favorito. Y de aquí vamos a extraer, no vamos a extraer todo, gente. Vamos a extraer de aquí hasta aquí, ¿vale? Hasta TheCommon a bio2.ico. Estos archivos de aquí no hacen falta. Este DLL ya lo tenemos. Es del Classic Rebirth. Y el resto de archivos no los necesitamos, ¿vale? Esto le damos a extraer. Le agimos nuestra carpeta. Y le damos a aceptar. Aquí nos va a pedir sobreescribir archivos, ¿vale? Le damos que sí a todo. Esto tarda un poquito porque son bastantes archivos, ¿vale? Pero con esto ya estaría instalada la mejora de audio. Que va a mejorar muchísimo la calidad del juego. Que por defecto en la edición de PC, pues, no es tan buena. Esto ocurre bastante con los juegos de Capcom. Aunque no sé de dónde sacan los ports o cómo los hacen los ports de PC. O con qué source. Porque no sé qué recursos utilizarán. Porque la verdad suelen ser bastante malos los ports de Capcom. Sobre todo los juegos antiguos. Obviamente ya ha cambiado en eso Capcom, ¿no? Vale, esto una vez ya esté descomprimido. Ya estaría instalado, ¿vale? Ahí está. Vamos a nuestra carpeta de juego. Aquí veis que ya están los ejecutables. Ya es la versión 1.1.0. Que es la necesaria para ejecutar el juego. Y que funcione con Classic Reveal. Por eso no la hice instalar antes. Ni cogerla de la carpeta, ¿no? Donde estaba aquí. Recordaros que aquí estaba el parche, ¿no? Eso podíamos haberlo cogido. Es el mismo ejecutable. Pero ya veis que no hace falta. Porque ya este mod ya lo incluye. Y nada, gente. Nos queda un último paso para ver cómo ha quedado este Resident Evil. Que es uno de los mods más importantes. Que es los fondos en HD. Y las mejoras en los vídeos. Así que vamos a instalarlo. Pues ya estemos llegando, gente. Al final del vídeo. Y vamos a instalar el último mod. Este Resident Evil 2 HD Mod. Que también lo creó el mismo equipo que creó el mod del Resident Evil 1. El HD. Es el mismo equipo, vamos. Esto pues lo tenemos en moddb.com. Aquí, bueno, para descargarlo. Le daríamos a Download. ¿Vale? Download Now. Podemos elegir espejo. Yo recomiendo. Depende de la ubicación. Yo aquí cojo una de Europa, por ejemplo. Porque por defecto igual son de USB. Y puede tardar más. Y le daríamos a descargar. También es una descarga un poquito amplia. 1,7 GB. Vamos a cancelar. Porque yo ya lo tengo descargado. Y aquí lo tendríamos. Este es el mod. Que también lo abrimos con nuestro descompresor favorito. Y vamos a extraer todos los archivos en la carpeta donde teníamos instalado el juego. Nos va a pedir también sobreescribir algunos de los archivos. Los archivos de vídeos sobre todo. Porque este mod, bueno, ya lo comenté antes. Mejora los fondos. Mejora los textos. Mejora los vídeos. Mejora la calidad de imagen de los menús. Etcétera, etcétera. O sea, mejora. Al igual que con Resident Evil 1. Mejora bastante, vamos. Vamos a darle que sí a todo. Sobreescribir todo. Y esto pues tarda menos. Son menos archivos que los archivos de audio. Y una vez ya tengamos esto instalado. Ya podemos probar el juego. Y ver cómo ha quedado. Vale, pues esto ya está. Y así nos debería quedar el juego instalado con todos los mods. Gente, o sea, ya no tenemos que hacer nada más. Ahora simplemente vamos a disfrutar del juego. Y ver cómo ha quedado. ¿Estáis preparados? Bien gente, pues hemos llegado a mi parte favorita de estos videotutoriales que es ver el resultado final. Así que vamos a ejecutar el juego. Este bio 2.exe nos va a decir de primeras que no tenemos el archivo de configuración creado. Le damos ok. Y esto que ya veis es muy muy similar o prácticamente igual a la configuración del Classic Revit para Resident Evil 1. Lo mejor aquí es darle a Best para ya que nos elija las mejores opciones. Esto tenemos que dejarlo en RGB 888 para que funcione con el HD Mod. La resolución, pues obviamente pantalla completa. Bueno, las mismas opciones, ¿no? El modo retro, resolución a 240, filtro de texturas. Esto corrige la perspectiva. Calidad de audio, si lo queremos activar o desactivar, estéreo. Mejoras en el gameplay, como es el giro rápido, la recarga táctica. Esto nos desactiva la censura, que si lo tenemos por defecto activado, pues va a quedar como el juego está en sí. Que en PC vino censurado en las muertes y con esto vamos a quitarle esa censura. Y también podemos forzar el autopuntado. Y aquí hay que poner algo importante que es la Install Key. ¿Esto dónde lo teníamos? Pues como os dije, en el CD había un archivo importante que era este CD Key. Esto lo abrimos con el bloc de notas. Control-C. Volvemos. Borramos esto. Y Control-V encima. Vale, con esto ya estaría la CD Key puesta. También tenemos otras opciones. Activar el idioma japonés. Ignorar el focus. Y activar los virus. Y desactivarlos. Y que esta opción nos permite iniciar con este menú de configuración. Si los activamos no nos va a iniciar más. También podemos activar el mando y elegir la vibración. En este caso aquí no redefinimos las teclas. Lo vamos a hacer dentro del juego. Yo ya tengo aquí mi mando de Series X. Así que vamos a darle a OK. Y aquí, al igual que ocurría con Resident Evil 1, también tenemos opción de elegir Mod. Si elegimos esta opción, va a arrancar el juego en inglés. Y si elegimos esta segunda opción, va a arrancar en castellano. Bueno, voy a enseñaros las dos versiones para que veáis que hay ciertas diferencias en la calidad de los textos, sobre todo. Y aquí ya ha empezado. Ya veis que ya pone los textos en castellano. Pasamos el vídeo. Yo ya trabajando con el mando. Vamos a darle a Opciones. Y aquí podemos configurar las teclas del juego. Vale, pues yo mira, por ejemplo, voy a elegir para apuntar el gatillo. O sea, los gatillos funcionan. Vale, correr con la X, inventar la Y y el mapa con la B. Le damos a salir, le damos a guardar y ya estarían las teclas configuradas. Vale. Y vamos a empezar una partida, ¿no? Vamos a ver cómo se ve. Modo original. Vamos a empezar con Leo. Y en normal. Ya veis la calidad del menú. Abajo nos indica que está arrancado con el HD Mod. Y vale. Quedaros ahora también con los vídeos que se ha mejorado. La definición. Obviamente no es perfecto este mod. Al igual que con el Resident Evil, este mod se hizo con una IA. Con un programa de inteligencia artificial. Y no lo hace perfecto. O sea que... Mejor esto que nada, gente. Pero que está muy bien realizado el trabajo. Vale, aquí vamos a pasar los vídeos. Y, gente, fijaros en cómo ha quedado el juego. Qué pasada de fondos. Qué pasada jugando con el mando. La vibración, etc. Bueno, aquí vamos a meter esos zombies, ¿no? Para ver un poco... Vale, giro rápido, ¿no? La recarga táctica. No tenemos munición. Por eso no podemos hacer recarga táctica. Pero vale. Vamos a pasar un poco. Voy a abriros el menú para que os fijéis, ¿no? Fijaros en la cara de Leon. Y fijaros en los textos. Sobre todo de archivo, mapa, etc. Porque no se ven en HDN. No se ven muy definidos. Y eso es porque la traducción salió antes que el mod en HDN. Entonces, vamos a salir de aquí. Voy a enseñaros. Para salir, damos a F9. Y si le damos a F9 volvemos al título. Pero bueno, lo más rápido, si queréis salir del juego ya, es Alt-F4. Creo que es la moto más rápido. Vamos a arrancarlo, gente. Uy, aquí estoy en... Vale. Vamos a arrancarlo en la versión en inglés para que veáis la diferencia. Lo dejamos por defecto. Y ya veis el texto perfectamente limpio. No hay ningún pixel. Mirad el menú también, que se ve muchísimo mejor. Original mode. Vamos a arrancar en este caso con Claire, por ejemplo. Y la diferencia que también con ella se ve de puta madre el juego. Vamos a pasar los vídeos ahora. No queremos verlo. Simplemente queremos entrar al juego. Y ya ver. Vale. Ha empezado el vídeo de Claire con la motiño. Y ya veis aquí, otra vez, bueno, los fondos. Perfecto. La cual es igual, excelente. Vale. Queda configurado también el mando. No hace falta volver a configurarlo. Da igual el idioma que lo configuremos. Y vale. Vamos a darle el menú. Y ya veis que aquí cambia muchísimo, ¿no? El tema de archivo, mapa, ítem, la foto de Claire incluso. O sea, está en muchísimo mejor calidad. ¿Qué pasa? Que la versión en inglés no tiene subtítulos de ningún tipo. Vamos aquí a entrar a esta tienda. Por ejemplo. La versión en castellano sí abría subtítulos. Las puertas. Lo bueno de la versión PC es que las puertas se pueden pasar. Eso es una maravilla. Vamos aquí. Y ya veis que no hay subtítulos de nada. Ese es el gran problema quizá de la versión en inglés. Pero si queréis jugar la mejor versión y con la mejor calidad es esta gente, la versión en inglés. Desgraciadamente en castellano no está perfecto. Esperemos que algún día los creadores de la traducción pues hagan una versión compatible con este mod en HD. Y podamos disfrutarlo en español de una manera increíble. Vale. Estos videos, los videos, al igual que Resident Evil Sandivore, no se pueden pasar. Hay que comérselos, ¿no? Las puertas sí. Pero bueno, gente. Yo creo que hasta aquí ha llegado el vídeo. Ya hemos visto cómo modear este juego de una manera brutal. Espero que os haya gustado y si es así, por favor, darle a me gusta y dejar comentarios, comentar con los parecidos. Si queréis que traiga otro juego o algún juego favorito que hace tiempo que no hacéis funcionar en vuestro sistema operativo actual. Windows 10, Windows 11 y queréis que lo traiga, pues comentarlo. Vamos, que yo estoy dispuesto a traer lo que me pidáis. Así que nada, gente. Yo me quedo por aquí explorando una con City. Bueno, aquí se han comido al armero que le den por saco. Bueno, voy a enseñar aquí antes de nada la recarga activa, ¿vale? La recarga activa. Siempre digo recarga activa y recarga táctica. Bueno, tenía aquí munición, ¿no? Coger más munición. Y eso se hace con el botón del mapa actualmente, ¿vale? Que se ha dado el cumbro de ello, ¿vale? Con X podemos cambiar de objetivo. ¿Veis? Vale, ahí está. Vale, gente. Pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguir a Planeta Roby. Os mando un saludo enorme.